Y muy buenas, bienvenidos a otro video, a otro Samal en su canal menos favorito. Hoy vamos a tener la segunda parte del ramen. Más picante. Hoy tenemos cuatro invitados. Hoy tengo conmigo a la señorita Paty, señorita Alejandra, al señor La Leche y al señor Sniper, Coco. El francotirador. El francotirador. Vamos a probar el segundo ramen picante que es doble de picante. O sea, que hoy puede que nos pique un poquito más... Puede ser. Puede ser. El ano. Sí. Sí, verdad. El primero no picó. No, no picó. O sea, tuvo muy bueno. En verdad, es gran dulcecito. Dulcecito. Ojalá este lo esté. Tengo miedo. Yo tengo pina de miedo. Tengo miedo. Yo estoy que pina de nervioso, como de las dos de la tarde. Yo estoy que ya. En verdad, estamos tratando de hacer que este video lo más tarde posible para beber un par de cerveza tranquilo y está como que anestesiado. Anestesiado. ¿Y el que no bebió? Pero creo que no va a ser suficiente. Y más un par de que traje leche descremada, gracias. Buenas tardes. Yo traje leche descremada pensando que eso ayudaba. Yo no leí que era descremada. Yo la cogí de mi casa y ya. Pero al parecer la leche descremada no funciona. No. 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 Yo no sabía. El tipo que hace video de picante y no sabía que la leche descremada no funciona para ni mierda. Franklin, ¿tú vas a probar hoy el picante antes de comenzar? Y va a ser, uy. Como siempre. Si tú no sabes de lo que estamos hablando, tienes que ver el primer video. Gente, vamos a comenzar a cocinar y volvemos en breve. Pati, ¿qué tú esperas del picante? No morir. Eh, te guayate. Che, ¿qué tú esperas del picante? Que pique más que el otro. Lo vas a tener. Coco, ¿qué tú opinas de este picante? ¿Qué tú esperas de este picante hoy? Yo espero que de verdad que sí, que me ponga a cagar bien picante. Suavecito. Suavecito, pues. Que, uy, uy. Me da que acomodarme. ¿Qué dolor siento? Sí, no, no. El otro estaba picante también. Lo que pasa es que este es doble. Este es el doble de picante. Este es el doble de picante. Pero estaba bueno. Sí. Esperemos que este siga siendo bueno. ¿Qué es el chicken flavored ramen? Ah, mira. Es de pollos. Uy. Los pollos murieron dos, ¿eh? ¿Qué esperas para este picante? Yo estoy preocupada. Fuiste tú la que dijiste que te iba a venir. Está bien, ok. Pero estoy preocupada. ¿Por qué? Porque va a picar pía. Tu ano te va a picar. Sí. ¿No importa? No, no importa. Ok. ¿Qué tú esperas? Este... Mira, para comenzar, no te ha vencido. Que esto es algo muy bueno. Y yo espero que pique más que el otro. Tengo muchas expectativas con este. ¿Y tu ano? No, no te ha vencido. No, no te ha vencido. Esta es roja. Esta está buena. Franklin, ¿tú quieres probarla? Claro. Esta vez la ha metido más todavía. Ahí te quedó, ahí te quedó. Coge. Dino del sabor. Arrecia. Ya lo pica más que el otro. Claro, cariño. Ya lo pica más que el otro. Claro, cariño. Mira, tengo en el dedo. Pati, buscamos esa envilleta allá dentro. Pati, chúbalo. No, chúbalo. No, chúbalo. No, chúbalo. Yo pensaba que le iba a decir que Pati, chúbalo. ¿Cómo eso? Yo pensaba que le iba a decir que Pati, chúbalo tú. Y había necesidad de echarle los tres sobre. Bueno, porque fueron tres vainas. Ok. ¿Yo te acaso? Sí. Había necesidad de hacerlo porque yo voy a comer. Había necesidad. El diablo siempre. Todo bien. Todo bien. No sé por qué, pero buena maqui. Tranquil, dame tu experiencia. Bien. Está pila de bueno. Pero sabe bueno, ¿verdad que sí? Sabe bueno, pero está pila de picante. ¿Tú ves? O sea que sí promete. Papa maqui picante. Pati, ¿por qué tú me estás desperdiciando el picante? A propósito, pero no me dice tanto picante. Aquí hay mucho todavía. Ya, 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 ya. Yo espero que la mesa estaba limpia. Estaba limpia. Sí, pero yo estoy limpia. La maldita más, también me pullo. Ah, ya te pullo igual que a mí ahorita. ¿Qué te espera al ver esto? Divertido. ¿Ya tú estás riendo desde ahora, verdad? Sí. Siento la maldad entre tus venas. Sí, lo hay. Muy bien. Y ya estamos de vuelta. Sí, estoy un poquito gordito. Sí, en verdad. Como vieron, al parecer es un poco picante. Gente, ¿ustedes están preparados? No. ¿No están preparados? ¿Ustedes están preparados? Yo no, yo no, pero yo quiero sufrir. Ok, muy bien. Entonces, es muy sencillo. Ay, qué rico. Ay, mira qué rico. Coco, eso pica, Coco. El punto es intentar comérnoslo completo. Mira, qué rico. Ah, ya tú lo hiciste. Ya lo hice. Diablo, qué mal se partió. Intentar comérselo completo. No es una competencia, es simplemente intentar disfrutarlo. Disfrutarlo no vamos a disfrutar. Buen provecho. Y comenzamos. Buenas tardes. Mierda. Tengo miedo. Sí, pero no lo bote Coco tampoco. Está buenísimo. Ay, Dios mío. No es soportable. No es soportable. Deja que te dé ahorita. No, me está dando ya. Tranquilo, cariño, que me está dando. Eso fue rápido. No deja de sentir los labios. No, no, pero eso es al final casi. Al final, yo llegué al final. No es soportable. La verdad que no es soportable. Ay, mi madre. ¿Por qué yo me serví tanto? Porque tú estás cenando. Yo tengo los moscos ahí. Me está doliendo. Pero de sabor no es malo. No, es soportable. Es buenísimo, es buenísimo. Pero de sabor es bien. Cuando tú echas el aire para afuera, pica más. Parece que aquí es regalo. Mira, nos van a mandar la policía. Yo estoy casi llorando, loco. De verdad. Leche. Concentrado. Concentrado y más picante. Yo no sufro con el picante, loco. Pero mira, hay que respetarlo. Yo lo que no siento es la boca, los labios, la lengua. Esto no sirve. Yo te lo dije. Pero tú fuiste el que quisiste traer leches cremadas. ¿Tenemos que comer del otro? No. No. No, que está bueno. Bueno, ya yo termine. Sí, claro. El ching. Wow. Wow, gordo. Espera, te lo voy a comer. Yo quiero comerme esa mierda que queda ahí. Yo nunca había botado tanta saliva como la estoy botando ahora. Me estoy llorando ya. Porque si uno lo logra controlar, uno puede seguir comiendo. O sea, va como que es el final de los finales. Los mocos no los puedo controlar, gracias, buena tarde. Pero concentrado, o sea, es picante. O sea, de verdad. Pero no como que te va, te va, como ejemplo. Yo no quiero ponerme la mano en los ojos. Ahorita termino yo con los ojos hinchados. ¿Tú era la única del canto? Ah, no dimos cuenta ahora, ¿verdad? Ok, buena tarde. Yo no quiero ni respirar. Porque cuando entra el aire sale, el elemento. Te la gana, pero... Ah, yo suené ya. Déjame poner al frente de la cámara. Mira, termine. Ahora viene el sufrimiento. ¿Por qué pasa? Pero Alejandra... ¡Lo logré! Yo lo siento, pero Alejandra está escupiendo la servilleta, literalmente. Me topé los labios y me dolió. Topame los labios ahora mismo. ¿Cuál era la necesidad? Bueno, bueno. Simón, si yo te vuelvo a decir que me interesa salir de un video, recuérdame. Vamos a comer un baño. ¿Qué pa' que era leche? ¡Uff! Señora, vela. ¿Diablo? No, no, no. Mira, yo te voy a decir una vaina. Maricón, tú que estabas... Digo, espérate, ponle el pie a eso, maño. No puedo ya. Claro, yo sabía que iba a pasar eso. Ok. Así que mira, yo te voy a decir una vaina. No lo pruebes. Yo aguanto mucho el picante. Yo soy una persona que aguanta picante. Pero ahora mismo yo estoy en sufrimiento total. Ni tanto. Y de verdad, no, loco. Estoy ahora mismo que de verdad yo quiero llorar, pero no puedo llorar. Bueno, mis lágrimas salieron. Loco. De verdad, o sea, esto no es de Dios. Pica, sí. Pilas. Pilas. Pica pilas. De verdad. Mierda. ¿Tú me puso el picante en la nariz? Es verdad, a mí es todo, amo. Ayuda un chido a leche. ¿Eh? Ayuda un chido a leche. La de cremado. Ayuda un chido, en verdad. En conclusión, no lo pruebes. Verdad, señora. No hay necesidad de probarlo. Sí. Yo que aguanto mucho. Tú me estás viendo. No, estoy sufriendo. Pero en verdad, sí, cariño. Yo estoy sufriendo. Así que. Yo todavía no puedo controlar los mocos. ¿Dónde? Diablo. Guau. Arrecia. Soporte mi locura. Yo tengo las manos con picantes. Yo tengo cerro. Yo nunca he sentido que el catarro mío siente... Sabe tan bueno como lo estoy sintiendo ahora mismo. De verdad. El que me ha dado sufriendo nosotros dos. Porque esto también es así conmigo. Yo no siento la alegría. No está... O sea, no es un sufrimiento de que me voy a morir. Lógicamente. Yo estoy loca porque pase ya. ¿En qué momento? Como en tres horas. Yo tengo un otro de los dedos. Hace así, miren los ojos. Gente. Es la así pica. Esta mía es la pica. Si tú no resistes picante, te va a pasar lo que me pasó a mí. Oye, a los otros. Me pongo el lado de los dedos, maricón. Claro que pica. Al principio. Pero, o sea, para una persona que no tiene que ver con picante, es bien fuerte. Cuando yo lo probé, picaba más que a ver. Claro, porque estaba concentrado. No, probate puro. Recuérdate. Oye, yo no sé. Yo no sé picoya. Mucho. Pero mira. De sabor riquísimo. Yo lo disfruté. Huele a algo que uno en la cocina dominicana muchas veces lo usa. Sopa mogui. Huele a sopita. No, pues si acaso. Huele a sopita. Huele a sopita. Huele a sopita. Pero tiene un sabor muy bueno. Pero ya después cuando tú lo asimila. Pero el picante se siente como estábamos viendo en la lengua y en los labios. En todo el área de la boca y labios. Boca en general. Pero la garganta. Aquí no. Aquí no llega. Pero desde que está bueno, está bueno. Si te la pasas por los ojos, mira. Está loco porque se la pasas por los ojos. Pero coge tú el picante, pero se la pasas por los ojos. Yo estoy loco que él se la pase por los ojos. Yo omité. Como pudieron ver. ¿Cuándo vamos a comer el 3? 3.0. ¿Cuándo? Yo no voy a tener eso. Dame un par de... Ay, yo sí, cariño. Yo sí. Hay mucho picante. Viene mucho picante. Ha pasado mucho picante. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por sintonizar. Muchísimas gracias, Paty. Alejandra. Leche. Con Sniper y Coco. Suscríbete al canal. Prende la campanita. Deja tu comentario. Dale like. Compártelo. Hashtag. Gente, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Salud. Nos quitamos. Bye.